¿Qué es la idea de que efectivamente es el que representa el sistema? Porque ahí sí empezó a calar hondo otra vez el axioma con el que empezó la campaña este año. Cambio o continuidad. Finalmente Javier Milley entró a la cancha, volvió a la cancha. Milley encuentra centralidad en todo lo que le han endilgado, desde los sectores de Juntos que no respaldaron la decisión de Bullrich, Macri, también cobijada por Néstor Indetti y otros. Y algunos electos vicegobernadores como Ebe Casado y demás. Porque finalmente Milley encuentra otra vez ese lado de la rebeldía y que todo el resto del universo gira en torno a ser contestatario a él. Entonces él se queda con el argumento de la construcción épica de una narrativa respecto a el sistema es el que no quiere el cambio, por eso trata de impedir que llegue y los mismos de siempre que ya acordaron cómo será el futuro poder son los que van a ir contra mí. Y ahí lo pone a Massa, como el rey de la casta lo nombra hoy. Y debajo de Massa pone el kirchnerismo. Debajo de Massa el kirchnerismo pone los actores que ayer salieron a decir mi límite es Milley. Rodríguez Larreta, que además ayer se despegó de la definición de Bullrich, dijo Milley me trató de rata, dijo que me iba a pasar con una silla de ruedas y que me iba a matar. Efectivamente Vidal incluso le cerró la puerta. No voy a apoyar a ningún candidato, fue explícita. Lo que no dice es que no vaya a votar, son dos cosas distintas. Pero todo eso que terminó contra la avanzada de un acuerdo con Milley para oponerse al peronismo, lo devolvió a la cancha. Y en ese devolverlo a la cancha le devuelve también una estrategia que no tenía. Quedó aturdido, quedó sin reacción, quedó buscando explicación a lo que no sucedió, que era la posibilidad de ser el más votado y al mismo tiempo quedar al borde si es que no lo lograba, de ganar en primera vuelta. No ocurrió. El recorte de votos, pese a que sumó más votos, pero en términos relativos el recorte de votos que tuvo, finalmente lo hizo sentir el rigor de la política tradicional. El conductor de La Nación Más bancó el mensaje que publicó Javier Milley en redes sociales y muestra la épica estrategia de cara al 19 de noviembre. Volvió a la cancha, ¿es cambio o continuidad? Y ahora encontró en Burry el aliado para ir a interpelar a ese sector que estaba refractario y que decía no quiero la continuidad, tampoco el salto al vacío, que eventualmente hasta ayer para algún sector implicaba el propio Milley. Pero que como todo en la vida política termina generando estas controversias. Miren, la frase de Sergio Massa de ayer sobre lo que había ocurrido en las últimas 24 horas es bien descriptiva de un modo de entender la política. Dijo Massa, el pacto entre Bullrich y Milley le genera confusión a la gente por las contradicciones. Usa un axioma de Milley. El rey de las contradicciones dice que el acuerdo Milley-Bullrich genera confusión en la gente por las contradicciones. Esas que no obturaron que cuando Massa acordó con el kirchnerismo estratégicamente en una hábil decisión política los depositaron el poder de vuelta en 2019 después de todo lo que se habían dicho antes. O la pelea de Alberto Fernández con Cristina durante 10 años. Y así uno podría seguir y sucesivamente marcar todas las divisiones que tuvo el propio peronismo. Lo devolvió a Javier Milley a la cancha, lo depositó con una estrategia en la campaña, le da cierta centralidad que había perdido casi por completo en la noche del día domingo y hace en Massa aparecer una cuestión que quizás no sea lo que a Massa lo pueda distinguir. Que es la idea de que efectivamente es el que representa el sistema. Porque ahí sí empezó a calar hondo otra vez el axioma con el que empezó la campaña este año. ¿Cambio o continuidad? ¿Cambio o continuidad? 19 de noviembre, lo sabremos. Milley salió con los tapones de punta contra su contrincante directo en el balotage y lo tildo de ser el rey de la casta. Apuntó nuevamente contra el oficialismo y opinó que el actual ministro de Economía es la representación de un modelo en pobrecedor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.